A la consejera de Sanidad se le ha preguntado si considera que el hospital de Rosel es un hospital como tal. Ha dicho que es complementario al de Santa Lucía, que este es un hospital del siglo XXI y que el del Rosel del siglo XX. ¿Qué es un hospital complementario de Santa Lucía? Santa Lucía es un hospital del siglo XXI y el Rosel es un hospital del siglo XX. Por lo tanto, por mucho que queramos equipararlos, nunca pueden ser iguales. No podemos tener estructuras de hace 40 años igual que las que se hacen ahora, con la misma tecnología, porque eso es imposible. Y Santa Lucía dispone de los recursos humanos y tecnológicos para afrontar la sanidad de los ciudadanos del área 2 de Cartagena.